Hola amigos, muy, pero muy buenas tardes. Hoy les traigo, me han dicho muchos que les pase oportunidades. Y esta es una de ellas. Le vamos a llamar Casa Teguitla. Se encuentra en el municipio de Teguitla. Estamos a 10 minutos, son 4.5 kilómetros del lago de Tequesquitengo. El bien conocido como el Mar de Morelos. Y es una privada. Para entrar a este fraccionamiento, condominio, como se le quiera llamar. Se entra por un portón independiente. Y está completamente cerrado. Está muy rico. Si ven el tipo de casas que hay aquí, es muy seguro. No hay ni bardas en muchas casas. Ahí tienen su cancha de tenis. Y esta propiedad que les voy a mostrar el día de hoy. Son 1.134 metros cuadrados de terreno. La escritura pública, apta para crédito. Tiene un avalúo superior al precio de venta. Y tan solo aquí está el área de estacionamiento. De este lado. Y está bien rica la casa. Bien rica. Quiero iniciar por el área de jardín. Que me encantó. Son cuatro habitaciones cada una con baño completo. Pero... Vean esto. Chan, 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 chan. Y miren. Miren esto. Las vistas que se tienen. Hasta allá atrasito. Hay un río. Está súper, súper rico. Vean esto. Es una casa increíble. Que se está vendiendo muy por abajo del valor de su avalúo. Antes que nada amigos. Por favor. Les quiero pedir que se suscriban a mi canal de YouTube. Ya saben. Estoy en todas mis redes sociales. Como Rodrigo Gaya Camacho. Y créanme que es una oportunidad increíble. Con unas vistas increíbles. Serán dos horas y cuarto de Ciudad de México. A diez minutos del lago que tengo. El mar de Morelos. Mil ciento treinta y cuatro metros cuadrados de terreno. Cuatro habitaciones. Cada una con su baño completo. La principal con vestidor. Una alberca increíble. Con su barcito. Su jacuzzi. Y está... De verdad que está preciosa. Y el precio. Espérense al final para escucharlo. Que de verdad. Esta casa vale muchísimo la pena. Continuamos con el video. Y créanme que les van... Ay, me encantó esta casa. Me encantó. Como no tienen ni idea. De este lado está el jacuzzi. El piso. Si me gusta no me fallas. Laja. Está increíble. Esta la viene en la Casa La Mexicana. Se ve bien bonito. Vean esta alberquita. Y la vista que se tiene desde la alberquita. Es impresionante. Vean qué tamaño de alberca. Está preciosa. Aquí vienes y te relajas. Como no tienes idea. Ahí tienen su temazcal. Y les digo cuatro habitaciones. Todas con baño completo. Empecemos por las habitaciones. Y ahorita nos vamos para la área social. Miren. Aquí tenemos una pequeña terracita. Para estar disfrutando. De la vista. Del jardín. Son espacios. Muy bien pensados. Un tamaño de terreno. Increíble. Está bien rico. Esta es una habitación. Está bien fresca. Pero aparte de todo. Tienen sus aires. Otra cosa importante. Todas. Tienen. Baño completo. Y un espejito para decir hola. Esa regadera. Son espacios muy buenos. Muy, muy buenos. Y les digo. El precio está increíble. Encontrar una casa así. De 1130. Ay. 34, 37 metros. Está muy difícil. Con estructura pública. Peor tantito. Al precio que al final les voy a decir. Pueden ver el espacio. De la habitación principal. Está bien rico. Vean esto. Mucha iluminación. Y esta habitación. Tiene su vestidor. De un excelente tamaño. Y su baño completo. De este lado. Se ve bien rico esto. Como si era en este detalle. Ahí en piedra. Como si fuera cascada. Gran espejo. Y tu doble buce de este lado. Me gustó muchísimo. Esta casa. Y les digo. El precio es lo mejor de todo. Ya casi. Ya casi viene el precio. Espérense un momento. Espérense un momento. Y créanme que está de remato. El avalúo lo tengo. Hace ya un rato se hizo un avalúo. Y salió sobre. Creo que 5 millones 600 mil pesos. Pero les digo. Está mucho más. Mucho más bajo el precio. Tenemos un medio baño. Para el área de jardín. También con un tamaño bastante decente. Súper grande. Vean esto. Para el área de jardín. Está muy rica. Muy rica la casa. De verdad. Vale la pena. Este lado. Un estacionamiento. Y aquí tenemos el área de sala. Que se abre. Se abre completamente hacia este lado. Hacia este lado. Y con eso. Mantienes una sensación. De que se une la terraza. Con el área social. Además de aparte tenemos. Silloncitos en. En la terracita. Que te da muchísimo más. Más ricura. Tenemos el comedor aquí. Espacios muy buenos. Muy muy buenos. Y una cocina. De un. Muy buen tamaño. Tenemos la cocina. Aquí a un costado se optó. Por tener la alacena. Y refrigerador. Y si mi vista no me falla. La cocina es de granito. Les digo. Espacios muy buenos. Muy muy buenos. Tenemos otras dos habitaciones. A un costado derecho. Mucho. Mucho. Vean. Jardincito trasero. Mucha palmera. Está muy rico. Ahí está. Una de mis partes favoritas. Para la carinta asada. Pero quiero que vean esto. La terracita. Y su alberquita. Veo esta casa. Y me siento así como que en la peña. En Acapulco. No sé. No sé. El estilo es. Es único. Espérenme tantito. Y ahorita vamos para allá atrás. Si ven la celosía. Perdón. El pergolado. Y otras dos habitaciones. A un costado. Esta es una habitación. Con camas dobles. También su aire acondicionado. Techos muy muy altos. Las puertas también son muy altas. Y también con su baño completo. Y la cuarta habitación. Esta es la cuarta habitación. También repetimos. Techos altos. Y su baño completo. Este detalle en las paredes. Me gustó bastante. Se me hace único. El contraste. Aquí está la otra habitación. Lo mejor de todo amigos. El precio. Vamos a ver. Mi parte favorita. El área de las carnetas asadas. Y les comento el precio. No sé si antes miren. Aquí está la barrita. Aquí pueden estar echando unos tragos. Pueden estar sirviéndolos. Para la alberca. Un asadorcito. Para las noches de frío. Está bien rico. Cuarto de máquinas. Aquí un costado. Les digo. Las vistas son. Son de otro mundo. Está muy rica esta casa. Allá abajo están construyendo también ya. Ahí está un río. Se ve bien bonito. Y se escucha. No sé si se alcanzan a escuchar. Está bastante rico aquí. Y los fraccionamientos cerrados. Y vamos a mi parte favorita. Las de las carnetas asadas. Aquí tenemos el asador. Y aquí me van a invitar. Cuando la compren. Les falta una limpiadita. Tienen su leña. Y les digo. Es una casa bastante hermosa. El avalúo. Les comentaba. Es de 5 millones 650 mil pesos. Y el costo. El costo que se hace. Se está dejando. Es de. 4 millones de pesos. Ya se van 4 millones de pesos. Les digo. Es un. 1130 y. A ver. Permítanme. Permítanme tantito. 1134 metros cuadrados. 1134 metros cuadrados. Escritura pública. Apta para crédito. No se. Pueden perder. Esta oportunidad. Está súper rica. 4 habitaciones. Cada una con baño completo. Y las vistas increíbles. De verdad. Son unas vistas. Que nadie te quita. Muchísimas gracias amigos. Ya saben. Mi nombre es Rodrigo Gaya. Por favor. Suscríbanse. Déjenme en los comentarios. Que les parece la propiedad. Compartan. Suscríbanse. Me ayudan bastante. Bastante suscribiéndose. Y por ustedes. Nos ponemos a buscar propiedades. Así de preciosas. Y esta es de oportunidad. De verdad. Que es de oportunidad. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Con chula. Y el ruidito. Del río. Te relaja. Mucho más. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.